Y desde Crema, Italia, se une a este diálogo del programa entrevista de Cuba Visión Internacional el doctor Carlos Ricardo Pérez. Ustedes, doctor, que son los que más tiempo llevan allí prestando servicios en la ciudad de Crema, han podido dilucidar algunas nuevas manifestaciones a la enfermedad, algunos nuevos protocolos que podamos de alguna manera utilizar en Cuba que puedan servir de experiencia para el tratamiento de la COVID-19. Bueno, realmente para nosotros ha sido muy efectivo el intercambio que hemos tenido con los colegas médicos italianos y con todo el personal acá. Esto nos ha permitido tener un intercambio científico adecuado. Prácticamente estamos cumpliendo un principio de educación en el trabajo, reflexionando también la labor de la educación permanente y continuada porque nuestros recursos humanos, nuestros profesionales, también están enriqueciendo su haber científico, participando activamente en la cura de pacientes, en el tratamiento, en la realización y adherencia a los protocolos de actuación que se encuentran establecidos acá en la región, pero a su vez también nos ha permitido en este intercambio ir enriqueciendo el aval científico, el aval de colaboración y teniendo en cuenta que se han ido incrementando cambios en los protocolos de actuación, teniendo en cuenta la propia evolución de la enfermedad, la propia fisiopatología que va presentando y estas nuevas investigaciones que han sido corroboradas con evidencia científica a través de las necropsias realizadas, a través de estudios que se han ido realizando de la evolución de la enfermedad, nos ha permitido también participar de la transformación en los protocolos de actuación y también en el estudio de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos que se están realizando acá en la región y aportar así también nuestra experiencia a otros lugares del mundo, a otras brigadas médicas, a cualquier lugar que necesite también este apoyo científico. En toda Italia, doctor, han disminuido los casos, también allí en la región de Lombardía, la más afectada de ese país y se ha hablado, trascienden los medios, la posibilidad de pasar a una fase 2 de atención a los pacientes afectados, o sea, hablamos de rehabilitación, de atención más particularizada. En este caso, la brigada cubana seguiría prestando servicios allí, en qué condiciones, ¿qué nos puede decir usted sobre este tema? Sí, realmente en la zona ha habido una disminución del número de casos, pero se espera que a partir del 4 de mayo que se empiece a abrir la zona de cuarentena para que las personas puedan incorporarse al trabajo y este tema es un poco álgido y se espera que pueda haber un aumento del número de contagiados, del número de casos que acudan al hospital y contagiados de COVID. Mientras tanto, nosotros seguimos atendiendo pacientes positivos a COVID, pero que están en una fase de recuperación. No es una fase de recuperación en su hogar, es una fase de recuperación en unidades hospitalarias, pero al tener la oportunidad de contar con el hospital de campaña, pues estos pacientes se llevan a este hospital de campaña antes de ir a sus casas. Se les realiza tratamiento médico de segunda etapa y sobre todo fisioterapia de recuperación, lo cual permite que con una fisioterapia respiratoria adecuada y temprana la calidad de vida de estos pacientes sea superior y además se evita que pueda haber un contagio porque no sabemos en la segunda etapa si los pacientes se pueden volver a contaminar o pueden contaminar a sus familiares, etc. Y sobre todo hay personas que no tienen posibilidades reales en sus hogares de estar en aislamiento y hacia eso va dirigida la atención que estamos efectuando en este momento. Pero continuamos también con la atención médica en las terapias, en los servicios de medicina interna, en los servicios de neumología, en el interior del Hospital Mayor de Crema, lo cual nos permite una labor sostenible. Y además tenemos el pleno apoyo de las autoridades que nos dicen que el trabajo nuestro acá es muy significativo y que les dé mucha ayuda. Por lo tanto, consideramos que vamos a estar un tiempo más acá, como habíamos dicho desde el inicio, hasta que el pueblo y las autoridades italianas consideren que somos necesarios y que podemos darle un buen servicio al pueblo que tanto lo necesita y que tantas muestras de cariño nos ha dado también. Doctor, ha ocurrido un mes desde que comenzaron a prestar servicios allí en la ciudad de Crema. ¿Cómo logran ustedes vencer el cansancio, vencer todas las dificultades, la distancia, qué se va acumulando, la añoranza por la familia? ¿Cómo lo logran? Bueno, nosotros hemos logrado establecer un sistema de trabajo oportuno que nos permite descansar y trabajar en óptimas condiciones. Yo creo que existen todas las medidas de protección individual, están garantizadas para que nuestros médicos y enfermeros puedan trabajar con toda la protección y además el trabajo es un trabajo duro, pero que se puede realizar perfectamente con un descanso bien planificado, donde hay tranquilidad después en las habitaciones, en los sitios donde nos estamos alojando, una alimentación adecuada también, con mucha hidratación, con todas las medidas para que la dieta sea balanceada, para que haya muchas frutas, vegetales y otras cosas que además inciden directamente sobre la salud de nuestros colaboradores. Yo creo que no hay cansancio ni físico ni mental, todo lo contrario, a medida que va pasando el tiempo, se van incrementando con las medidas de seguridad, seguridad biológica y también con el conocimiento que van adquiriendo las personas, pues van notándose mejores actitudes ante el trabajo y se van haciendo las cosas de una forma mejor. La comunicación con la familia es estable y es vital y fundamental. Todos los días recibimos muestras de cariño, muestras de afecto, nuestra familia y el pueblo de Cuba con esos aplausos que se realizan a las 9 de la noche todos los días y que nos dan un ánimo tremendo. Todos los familiares apoyan mucho a las personas que están acá, los miembros de la brigada y yo creo que eso se agradece mucho también, no solamente los familiares directos, sino también los amigos, los compañeros de trabajo, todo el pueblo en general, lo cual nos hace sentirnos muy bien y muy apoyados y eso es importante y vital. Desde uno de los epicentros de la COVID-19 en el mundo, doctor, y después de haber estado bien cerca del sufrimiento humano que causa esta enfermedad, como profesionales y como seres humanos también, ¿cuál es el mensaje que envían a los cubanos y a todas las personas del mundo que todavía no han ganado en la percepción de cuánto daño provoca esta enfermedad al cuerpo humano? ¿Qué mensaje envían? Bueno, por la experiencia que hemos tenido acá, tenía que comunicarle al pueblo de Cuba y a todo el mundo que tomen todas las medidas para protegerse, que todas las precauciones son pocas, que hay que tratar de realizar el aislamiento social, hay que hacer las cuarentenas bien hechas, hay que salir solamente a lo sumamente necesario, no se puede estar las personas aglomeradas, no puede estar las personas una cerca de la otra porque con solamente toser, estornudar o conversar estas micropartículas se van a esparcir por el aire y van a contagiar a una persona u otra, no solamente por la vía respiratoria, sino a través de cualquier mucosa, a través de los ojos, a través de cualquier superficie se pueden contaminar y es realmente la cuarentena y el aislamiento social con el uso de medidas de protección lo único que protege realmente de esta infección. Es lamentable ver después cómo se congestionan los servicios de salud, cómo los hospitales no dan abasto para el tratamiento de las personas porque se aglomeran muchas personas en los servicios de cuerpo de guardia y el personal médico no da abasto porque supera las capacidades y por lo tanto yo creo que hay que hacer caso a lo que está diciendo el Ministerio de Salud Pública que está empeñado como siempre en que el pueblo se cuide, en proteger al pueblo con medidas de promoción, de prevención de salud, hay que lavarse mucho las manos y eso no es un eslogan, hay que hacerlo de verdad, hay que tratar de higienizar toda la superficie, evitar el contagio de una persona con otra. Como protegemos a nuestros familiares y a nuestros amigos es tratando de no visitarlos, de no contaminarlos, de no hablar cerca de ellos y así podemos evitar muchas de estas manifestaciones y evitar el contagio que es lo que se quiere de forma general. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Ricardo Pérez, también a sus colegas en la ciudad de Turín, al doctor Julio Guerra y al doctor Luis Enrique Pérez desde Andorra a la Vieja por unirse a esta emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. A todos los colaboradores cubanos que en el mundo entero están prestando sus servicios, sus conocimientos para detener la propagación de esta pandemia de la COVID-19, pues también todos nuestros buenos deseos y nuestro apoyo desde La Habana. Ha sido una emisión especial del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Esperamos encontrarnos todavía en próximas emisiones.